Sabe que se me antoja, hoy se me antoja Cantar, bailar, gozar e irme pa' la playa con mis panas Y vacilar, vacilar, vacilar Ya se siente el sol, ya tengo calor Ya el ambiente se puso mucho mejor Vamos amigos, vengan conmigo Siva, quiero que sientas toda mi alegría Y así puedas subir toda tu adrenalina Vamos amigos, y anímate ya Na, 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 na Dime si a ti te provoca lo mismo que a mí Quiero que seas feliz, baila junto a mí Siente el calor de esta soca, soca, soca En español Dime si a ti te provoca lo mismo que a mí Quiero que seas feliz, baila junto a mí Siente el calor de esta soca, soca, soca En español Y esto es para que lo bailes suavecito Na, 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 na Hey, 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 todos los niños Con la mano arriba No se me aflira, te lo dice María Siente mi ritmo, que a ti te lo dedico Baila conmigo, esto es facilito Quiero que sientas toda mi alegría Y así pueda subir todo en la lina Vamos amigos, y anímate ya Na, 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 na Dime si a ti te provoca lo mismo que a mí Quiero que seas feliz, baila junto a mí Siente el calor de esta soca, soca, soca En español Dime si a ti te provoca lo mismo que a mí Quiero que seas feliz, baila junto a mí Siente el calor de esta soca, soca, soca En español You know baby, this is María La que te sube la adrenalina One more time Con el que sí sabe de esto El líder DJ Bebe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!